En Wuhan, China comenzó todo. Allí se reportó el primer caso del nuevo coronavirus desarrollándose una epidemia desde noviembre de 2019. Con la globalización y conectividad del mundo actual, ya se reportaban casos fuera de ese país en febrero de 2020. Cuando la enfermedad comenzó a afectar a más personas, cruzó los océanos y apareció en más de 100 países de todos los continentes, fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo de ese mismo año. Pero el virus, que ya contabiliza 192 millones de casos y que ha cobrado la vida de más de 4 millones de personas, va encaminada a convertirse en una endemia. Es una enfermedad que va a ser endémica, es una enfermedad que va a ser al igual que cualquiera otra de las enfermedades respiratorias. ¿Pero cuál es la diferencia entre una pandemia y una endemia? Pandemia es un brote epidémico que afecta a regiones geográficas extensas y a un gran número de personas. Endemia son enfermedades que persisten de forma continua en determinada zona geográfica o grupo de población. Entonces, el virus del COVID-19 siempre estaría diseminado, pero será estable. Los especialistas nos dan más detalles del por qué pasaría a ser una enfermedad endémica. Una endemia sería la aparición de una enfermedad de carácter regular, que por lo general es relacionada con las estaciones y que siempre está con nosotros. O sea que año con año vamos a tener apariciones de brotes no agudos del coronavirus. Después del año 2024 se convertirá en una enfermedad de carácter endémico. El COVID-19 no puede ser erradicado al 100% a través de una vacuna por su capacidad de mutación, pero según un estudio realizado en el Reino Unido e investigaciones en otros países, las diferentes opciones de vacunas son las que podrían evolucionar esta pandemia en una endemia. Y la lucha va a ser disminuir el impacto, que es lo que por ejemplo en influenza buscamos cuando vacunamos. Reducir morbid mortalidad, reducir pacientes con enfermedad grave, carácter en hospitalización que fallece. Eso es todo lo que se logra con vacunas, eso creo que también es importante, ¿verdad? Y se debe a la naturaleza mutagénica del virus. Consultamos a la población sobre qué piensa de que el virus vino para quedarse. Realmente es un gran riesgo porque como estos virus, pues sí, matan. Y entonces, si no la controlan a tiempo, podemos morir millones de millones de ciudadanos. Tener que vivir con eso siempre, yo pienso que va a ser bien difícil, va a ser muy difícil para nosotros controlarnos. Si los expertos lo dicen, hemos visto que obviamente no lo hemos erradicado. Yo creo que vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida, siguiendo lo cambiando. Ya lo estamos haciendo. Si el virus no va a desaparecer, ¿quedarán para siempre las medidas de bioseguridad? Eso significa también el término endémico en que vamos a tener que incorporar a nuestra cultura medidas higiénicas ya ampliamente conocidas. Las mascarillas, el lavado de manos, tantas cosas, nos va a acompañar por un buen tiempo. Que continuemos con las medidas de bioseguridad, que continuemos utilizando la mascarilla, que continuemos manteniendo la distancia de dos metros, que evitemos las aglomeraciones. Como afirman los especialistas, la presencia de la enfermedad siempre estará con nosotros, aunque se reduzca su infección y aparezca de forma regular. Usted siga cuidando su salud como lo ha hecho hasta ahora. Tatiana Arevalo, TCS Noticias.